Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo NectosD trayéndoles por fin un multiplayer de acá de Assassin's Creed Unity con mi amigo Agalariev, o bueno acá tiene otro nombre que está Adiraelus, es Jefferson así que saluda a Jefferson. Hola que tal amigos, que tal? Bueno, no pude traer lo que era el modo, como se llamaba, el modo historia por culpa de que no se puede jugar de nuevo, entonces voy a esperar a ver si es que pueden solucionar eso y ya lo traeré. Igual voy a traer Brotherhood que ya está subiéndose en el canal y los demás Assassin's Creed hasta que solucionen esto. Y bueno, no? Así que estamos aquí encima de un techo y bueno vamos a hacer algunas misiones cooperativas, lo que dure el gameplay si dure una hora a la miércoles y ya, bueno vamos. Uy, espérame. Como ves, estamos de calor negra, ya más negra. Sí, Pecachita, te voy a robar Pecachita. Ah no. Este es un asalto, Pecachita. Me voy, me voy. No corras. Te quedas. Ah no, Pe, no, no. ¿Dónde estás? Estoy escapando de ti, Pe. No, mata que me alcanzó tan rápido. A la mierda. El chorro peruano, Pecachita. Ah, madre mía. Párate, me lo ponen espada, Pe. Ya, Pe, me voy, me voy. Párate, no corras. Pero me voy, Pe, me voy, me voy. Ay, me saqué la shit. Ya bueno, X, vamos a buscar en el mapa una misión que pueda haber chévere, ¿no? Una cooperativa. ¿Cuál hacemos? ¿La clásica? No, por favor, por favoritas. La clásica que hacemos de, ¿cómo se llama? Del robo al... Esa que paga bien. Ya, la... Vamos a hacer esta, que es nivel 5. Debe estar en un museo. Esta hemos hecho 50 mil veces la misión, pero siempre cambia cada vez que jugamos, sobre todo porque él se buguea. Así que vamos a ver cómo nos va. Jugar en privado, oye, vamos a poner jugar en privado, solo para que fluya más rápido porque después de estar buscando una partida a veces es más difícil. Ya, a ver, en la próxima vamos a buscar una partida. Así que, a ver, vamos a ver cómo nos va. Y para los que no conocen o no tengan el juego, aquí es, bueno, algo nuevo. Lo bueno es que no es spoiler ni nada, es una misión secundaria, así que normal, pueden verlo. Y ya. Esperando a otros jugadores, que son negros. Uy. Gracias, Toki. Y está... Estoy dándole cuerda a mi máquina para que corra. No, no está mal. Para que tu máquina... Hasta que lo juegas creo a 800x600 el juego. Sí, de modo ventanita. De modo ventana también. Para su libro, has visto cómo le corre. Así que bueno, vamos a ver. ¡Hagamos! Hasta que media hora para cargar esta cosa. Hasta en computadora demora un año. Ahí está. En línea, Adiraelu se unió a la misión. Por fin. Después de siglos. Ahí está. Vamos a escuchar esto. Fue el primer museo de París antes de la revolución. Las obras de arte de su interior debían trasladarse a Lugh. Pero algunas se perdieron. Se cree que la nobleza local se las guardó para su propia colección. Ajá. Encuentren las obras de arte y llévenselas. Los asesinos las devolverán a Lugh. Ajá. Ok. Muy bien. Vamos a robar. Vamos a robar negro. Más que somos más negro. De aquí más negro ya podemos ver. Muy bien, vamos. Las asesinos más botellos. Bueno, en realidad todos son falsos salvo uno. Encuentren el bueno. Vamos. Muy bien, por si acaso tengo el juego como entre veintitantos fotogramas. No va ni siquiera a treinta. A veces va a treinta, dependiendo. A veces estoy en veintidós fotogramas. Así juego. Yo no sé ni cuántos fotogramas tendré. Uy. Los puedes noquear. O sea, no, no, no. Lo usé nomás me acuerdo de la primera misión. Pero cuando te acercas detrás de una persona. Es para que no gastes balas o cosas. Los puedes noquear. No tiene que matarlos. Y sirve, ¿ah? Sirve bien. Ok, hay un cuadro. A ver, justo mira que hay un cuadro. Vamos a ver si está. Ah, me vieron, me vieron, me vieron. Ah, corre, 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 negro. Muy bien, vamos a robar. Espero que sea. Ok, me buggeé de nuevo. Puta madre. No digo. Ni siquiera es un cuadro. No me ven ni los guardias. Un tasco. Ay, mira. Ya se buggeó. Ni empezamos el juego, ya está. Ya, nos llené a pared. A ver, ¿qué mierda le te pasó ahora? Creo que reiniciamos la misión. No, está mal. Mira. Y nos saltamos la introducción. Mira a ver este. Mira cómo se ha quedado. Qué mamá. Tú como me ves, yo me veo parado en la cornisa. Yo veo que estás ahí, no sé, como corriendo. Otra vez, ¿ah? Ay, bueno, ya vamos a repetir. Qué mamá. Esto es Ubisoft, my friend. Es, es como se dice, un buggeesoft. Muy bien, reinicié el recuerdo, ¿no? Venga, vamos, saltémonos a la introducción. Buggeesoft. Bueno. Más que ahora dice que Assassin's Creed lo van a traer de acá a dos o tres años, será que lo arreglen bien, ¿no? Y que en estos dos o tres años no se demoren tanto después para estar haciendo estas fonceras. Imagínate que se demoren así, la misma cantidad que dice, y sean los mismos bugs que ahora. Es para pachetearlos, eso, ¿no? No sé, primeramente, ¿no? Como hemos estado comentando hace días, ¿quiénes serán los testeadores de los juegos para que después no se hayan dado cuenta de las cosas que pasaban acá? Eso es cierto. O en qué máquina, o en qué cosa lo jugaban. Es el Palacio de Luxemburgo. ¿Y cómo se llaman los sabían? O mételo, o mételo. O sea, lo mismo. ¿Qué será? Bueno, bueno, ya no importa. A X, sigamos nomás con esto, esperando a los otros jugadores negros. Muy bien. Y yo sigo a 23 fotogramas por segundo. Bueno, luego de 8000 intentos con Bumisop. Te tengo que ver al suelo para que tenga los 30 fotogramas. ¿Qué mamá? Ya ni pié ando al suelo. Veo a las cucarachas y me bugeo. Mucho poder. Ya, no te bugees, peón. Mucha güey. Vamos, claro. Me voy a subir de frente al techo, creo. Uy. Ya, sube, sube. Uy. A ver, voy a intentar noquearlo esta vez al güey este. ¿A la boca? Eso es. Sin soltar, era una cosa. Toma. Listo. ¿Con qué tecla dices? ¿Ah? ¿Con qué tecla dices? Bueno, yo es con círculo, ¿no? En el mando. ¿Es el botón con el que te agachas? No, con el... ¿Qué haces con círculo? Pues nada, haces con círculo. Ah, ya, con el que desciendes. Con el que desciendes. A ver, para mí es la E. Allá. ¿Ve grande? No, no, la E, la E. Ah, la E. Ah. Estoy sorda, pi. Chuta, eh. No sé cómo te... A ver, vamos a ver, bueno, suposamente este cuadro ya sabemos que es el incorrecto, pero ya, por si acaso. De repente ha cambiado, uno nunca sabe. Este es falso. No, este es falso. Por si ya, vamos para allá. Vamos, negro, que te atravieso. Así, en diagonal subo. Subo demasiado pro. Yo quiero matar a unos templarios, a unos soldaditos, para toquetearlos después. Allá, toquetear a los templarios, qué marisco que eres. No, no piensen mal, es que traen cositas. ¡Oh, me vio! Ya, chao. Casi, casi me vio. Mientras tanto yo por el tejado corriendo como un loco. Yo también veo, uy, así saltando como, como negra. Como la cela negra. ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, 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 ay! Arno Schoenegger, tranquilo. ¡No, no, no! Arno, no! Y ahí encontré una ventana, justo ahí para el segundo piso. Voy a ver. Me has puesto justo para que vea los guardias. ¿Estás con tu vista de aguilón? Uy, casi. Ya. Ven acá, justo ahí una ventana por ahí atrás. Vamos a empezar a loquear ahí a estos locos. Estas negras. Son unas loquillas. Aquí entra Batman. ¡Tamá! ¡Oye, oye! ¡Sale ahí! ¡Dame a este boludo! ¡Oye, qué fue! Ahí está. No sé. Ya, escóndete, escóndete ahí nomás. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Yo lo agarro! ¡Ah, bueno! ¡Sale ahí, sale ahí, sale ahí! ¡Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro! ¡Agarra ese! Ya. Ya está. Ahí nomás, aguanta, aguanta, aguanta que están peleando. Bueno, entonces ellos se pelean. Eh, ¿dónde está el cuadro? Por el otro lado, ¿no? Sí, creo. Vamos, vamos a ir. Ah, espérate. Está a 30. No te buguees, ¿ah? ¿Tú que te buguees? ¡Ay, ay, ay! Voy a intentar no buguearme, se me está poniéndola, estoy dando vueltas en círculos. Estoy siguiendo mi cola como perrito. Espérate, que no le puedo apuntar al maldito. Eso es, ahí ya está. Ahí nomás, ahí nomás. La gente de aquí ya se van a loquear ahí. Voy a cambiar de cobertura. Ya. Ya, cóbrete ahí. Este boludo te dio que te curas ahí y se va para el otro lado. ¡Fingado! A ver, ¿dónde está? Ahí está, peleándose como siempre. Cuidado, cuidado, ahí detrás tuyo hay uno. ¿Detrás yo? Sí, o sea, bueno, por ahí intenta. Si tienes para loquearlos o para matarlos de lejos, matame. Tengo dos dardos enloquecedores, cinco hojas ocultas, siete balos en mi pizor. No, pero sabes que yo me voy a pasear entre ellos, creo, ¿verdad? ¿Dónde estás? Acá detrás tuyo. Ah, ya te vi. Mira, te estoy esperando acá que se maten estos boludos. Les he puesto a dos ahí que se loqueen. Mírame, yo me voy como nada. ¡No, no, no, no! ¡Están yendo, están yendo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! Ya te vieron, ya. ¿Dónde estás? Mejor corre un rato por la ventanita. ¡Ah, corre, corre! ¡Ya, corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! Ahí nomás, ahí nomás, quédate. Escóndete, escóndete por ahí. Por detrás de la puerta, no sé. Y hasta que vengan, yo me los vuelo. No me funcionó distragar. Me detectaron en mi guano. Por eso, pero ya, ahí no. ¡Cobre, ¿dónde estás? En la ventanita. Este boludo. Por si acaso, tú no lo empezaste. A ver, ¿hasta dónde se va? Bueno, ya los puse aquí. Mira, mira cuántos están peleando. ¡Hola, mierda! Bueno, es misión nivel 5 también, güey. ¿Cómo no quieren que haya tanto guardia? Hola, negro. ¿Cómo estás? Te cuento, me acabo de encontrar con el polio en la campaña central. ¡A su madre! ¿Y qué pasó? Bueno, pues, como siempre, chatito. Lo usé para pulir mis zapatitos un rato. ¿Y qué más? Y viste que se llevó ahí, ¿no? ¡Alerte spoiler! ¡Alerte spoiler! ¡Alerte spoiler! No sé, vi que se acabó un cofrecito y algo. No se vio más. ¡Ah, ya! ¿Sabes qué es eso, no? Yo creo que... Yo pienso que ese cofre es el fruto. Porque si no, ¿qué más puede ser? No se me ocurre, ¿qué más puede ser? ¡Ay, ay, ay! No me miren. No me miren, 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 no me miren. Mientras él se llevaba el cofrecito, yo estaba quemando los recibos de luz. No me miren los recibos de luz. Cuidado, cuidado que ahí me van a ver ahorita estos negros envidiosos, ¿cuántas copas tenés? ¿Cuántos ahí? ¡Ah, la mierda les! ¿Cuántos? ¡Son huevo! ¡Midio del otro! ¿Me distrazo todo el cuadro? ¿Dónde o qué? ¿Qué quieres? ¡Coño, ya me vieron! Yo estoy disfrazado, está robando el cuadro. ¡Sí, ahí no me vieron, ahí no me vieron, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo estoy matándolos desde acá en la cornisa, ya no me vieron. A ver, ¿será? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! No, yo camino, nomás estoy disfrazado. ¡Ay, ay, ay, yo me voy a la mierda! ¡Por los banderitos! ¡Oh, pero mírame, eh, quiero que me vean disfrazado! ¡Soy un boloto! Ya salí ya de la zona. ¿De qué zona? Mi cabezona, ya. Estás esperando acá. El guardia casi me vio, eh. ¡Ese es el negro! Cuidado con el negro de allá, eh. Me lo voy a volar desde aquí, si puedo. ¡Este ya me cuso en su cara y salgo corriendo también! ¡No, no, 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 no! ¡Y, escapamos! ¡Y lo maté! ¡25.044! ¡Hala, miércoles! ¡Ay, algo a 25.000 y 45.000. ¡Muy, muy, muy bueno! Otro es negro. ¡Ah, ya está! Estoy recibiendo tu curación Muy bien, lo hicimos Sacamos buena plata Y yo me voy a comprar cosas ahorita mismo Vamos a poner personalizaciones Personajes, habilidades no Selección de equipo Me voy a comprar ¿Qué me puedo comprar? Ya tengo todo, es mi pro Demasiado poder para ustedes Para sus ojos Alerta de spoiler Tu arma es un spoiler Tu arma es un spoiler Para que no se enteren Los negros envidiosos ¿Cuántas copas tienes? Por si acaso mi espada no tira rayos Porque es una mamada Cintura de cinturita A ver que podemos ponerle Después lleva mi cinturón de asesino Yo tenía un cinturón Que tenía un montón de cosas Y ahora no sé por qué no No sé si No sé, creo que es este De 22 ganzúas creo No sé si llevarlo Medicina, bombas de humo Medicina extra Y esta que tiene A ver Medicina extra Y ninguna tiene de Bombas de ¿Cómo se llama? El gas venenoso Ahí está Esta tiene por ejemplo Gas venenoso Gran azulgeno extra Granal Petardos Mención extra Chequeen No hay muchas cosas En realidad Estos que están bloqueados Dicen que se tiene que jugar Con competición de clubes ¿Cómo será? No sé En piernas Ah, en piernas A ver, vamos a ver ¿Qué le puedo poner? ¿En este? Daño de caída Ajá Daño de caída Este tiene más Ruedo al caer Este tiene más salud Ah, ok Yo estoy haciendo sentadillas Acá mientras espero Mientras me espera Acá los atuendos Hay que volver De Lex De Edward De Maestro Asesino Arno Arno Schoenner ¿Saben qué? Me voy a poner un arma diferente Capaz No sé ¿Qué arma me puedo poner? Ponte la pistola de pato Una pesada No, esa ya está Una pesada Digo A ver, vamos a ver Es Tu cetro de papa Ponte No, una pesada No, una larga Esa es larga Voy a comprar Nunca he tenido una pesada Pero sí me la voy a comprar Como pueden ver Ya me quedé pobre Lo vamos a mejorar A la vez Y ya está ya Ya está ya La mejor arma Me la compré En un ratito Listo A ver, saquemos la cosa Hola ¿Qué haces? Hola ¿Qué haces? Sánchez 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 Voy a pisar Sánchez Ya bueno A ver A ver Vamos a ir en el mapa Y ¿Qué posición pongo? No, ya probemos otra A ver No, a ver Una A ver, a mí me faltan las operativas Hagamos una de esas Operativa A ver, déjame ver cuáles me faltan No sé, hay una que te falte por ahí O sea, cuál es el nivel No importa Indicador de pobreza Digo progreso De pobreza Ahí te va a ver La conspiración austríaca La conspiración austríaca ¿Cuál es esa? No sé Ajá, acá está Supuestamente yo ya la hice Pero no me acuerdo Quiero obtener los calzones De mi alrededor Entallado Ya, jugar en privado Porque solo justo se puede Para hasta dos personas Nada más Es que No has explicado que tú lo tienes En latino Yo lo tengo en español Ah, verdad Yo lo tengo el juego En latino Y en algunas prendas Tiene otro nombre ¿No? En cambio en el de España Ahí hay una parte Donde dice ¿Qué dice? Calzones Calzones Entallados De San Culote De San Culote Ah, San Culote San Culote De Entallada ¿Quién diría Que la ropa de San Culote Te da tanto sigilo, no? Sí Y es entallada Así bien pegadita Para que digas No mames Qué hermoso Pero bueno A ver, vamos a la siguiente misión A ver qué tal nos va Esta es cooperativa Ya no es de robo Las de robo Como pueden ver Ahí es Como la que hicimos ¿No? De robar el cofre O no Digo de robar cofres O de robar cuadros Dependiendo A ver Vamos a escuchar Chuta ¿Quién es otra? ¿Entonces por qué No te quedas Traidor? Ajá George Danton Un líder revolucionario A punto de náufragar Ah, chuta Danton y Lothier Eran los jefes De la revolución francesa Una revolución Que el ejército austriaco Destrozaría en breve Con sus espías En París Los asesinos sabían Que un líder Estaba moviendo los hilos El líder Transmitía información Sobre las defensas De París A los austriacos Chuta Mierdolet Que pro Bien Mi muero El rey Louis Volverá a Versalles Esta misma semana Sobre mi cadáver Danton alertó a París De la amenaza austriaca Por lo que es el objetivo Deben proteger a Danton Y acabar con el líder Me parece que está muy fácil Esto como para bajar Y matarlo Me pareciera Estuve por la derecha Yo por la izquierda Corre rápido Rápido Que se lo vuelan El negro Corre Pero no ¿Qué estás haciendo? Por ahí no Toma Seco Nada más Entretelnos Mientras busco una salida ¿Me lo volé? Achuta Mira, mira Tenemos que ir allá Defiéndale a Danton Bueno Corre Mata a los dos blancos Mientras yo lo tengo Acá de cerca Ahí voy Ok Yo estoy lleno hacia ellos Y ellos se mueren Qué malditos Achuta Están detrás mío Hola chiquitines ¿Quieres jugar conmigo? Toma 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 ¿Tú también quieres jugar? ¿Será divertido? La mierda No sé ni a qué eres el pegamos Yo pegué un montón Necesito que le saquen La mierda ¿Cuál es ese? ¿Tú no? Tienen más Chuta Sí, ya vi Ya vi Tengo mi espadón Así Au 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 Por arriba Un tirador Un manuevo envidioso ¿Cuántas copas tengo? Un camper Un camper Un pico de camperos Hasta en este juego Allá aparecen Mira ahí Otro camper Ay Dios Au 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 Por el camper Au Ayúdame Ayúdame Tienes remisos Tienes remisos Ustedes remisos Ustedes remisos Ustedes remisos Ustedes remisos Ahí voy Mira tu rescate Eso es Seco Sin columna La mierda Gracias por ayudarme Aunque tarde Pero como siempre Ya tenemos que buscar Muy bien Consigamos esos documentos Ya yo voy al de la izquierda A todo el de la derecha Ok Claro Déjame el más lejano El mío tal vez más lejano Ok Está 200 metros Que te quejas El tuyo está a 140 y tanto Tu sabes el esfuerzo Que son 144 metros Oye el mío son 180 ahorita Ya estoy bajando Mira No mames Que tal vez mi espada Trae que recontrapesar Que crees tu Que se me hace más difícil Corro más lento Claro no Pero no Es que eres un negro Envidioso Ah soy Batman Solo que sin el latimóvil Yo soy Robin Ah no me mueres No A ver Espérate ¿Dónde está? Pero sube de arma Es miércoles Ok Ah es miércoles Me metí Me metí en un lugar bien feo Oh shit ¿Dónde estoy? ¿Puedo mirar un punto de sincronización? Un momento Ahí está Pero ¿Dónde es ese punto? Ah ahí hay alguien Ok Entro del aipis y ocupar el aipis Ah Seco Toma miércoles Toma Toma Ven acá Ven acá gordito Toma gordito Toma Un poquito de sincronización Mientras caminamos hacia el objetivo verde Es un gran campo verde Hay francotiradores ¿Estás viniendo hacia mí? ¿O estás en tu propio sitio? En tu propio sitio En tu propio sitio Allá Muere maldito Chuta Es un montón acá A ver A ver lo que voy a intentar yo Es bloquearlo Eh si de arma Listo Ya se empezó a bloquear Ya empecé a bloquearse Veo la zona verde Pero no veo el objetivo Entonces tengo que ver Yo si puedo ir por acá Creo que puede ser Si eso es Puedo ir por acá Veo un objetivo Pero está a 120 metros míos Creo que es el tuyo ¿Qué es? ¿Qué quieres? Muerte Ahí está Encontré mi objetivo Está bien resguardado Sube, sube, sube Uy Ya Allá les voy Sego Sego Pobre mamiño Ok Ayúdame Eh Acabo de meterme un problema Ya no empecé ¿Te estoy curando o no? Ah no no estoy curando Sí No, sí No, sí Casi Ah Toma mamiño Cinco Toma mamiño Toma mamiño Toma mamiño Cinco Ya tengo el mío ¿Cuánto te faltaría? Ya, ya lo tengo acá Y listo Solo que en el mío El conde de Gambey envió estos documentos Métanse en su casa Acaben con el conde Y desháganse de sus cómplices ¿El conde de qué? ¿Qué es eso? ¿El conde de Gambey? Algo así escuché ¿Qué? ¿El conde gay? Sí, creo El conde marisco Tamar, ¿no puedo subir? Ahí está Sube, perno Tamar, arno Corriendo por ahí Verga, no puedo subir No llego Solo simplemente porque no hay una banquilla o algo ¿Lol? ¿Cómo salgo de aquí? Este es el asesino más flojo que puedes haber visto Así creo Ah Por un poquito no llego, simplemente Por un poquito Estoy atrapado en el laberinto Maldita sea Aquí aparece Slenderman otra vez ¿Dónde hay un laberinto? ¿Quién me pasó por ningún laberinto? No, porque donde yo tenía que conseguir esta cosa era un laberinto Ah ¿Por qué no hay problema? Ah, está marido No se puede Tanto has asesinado El Visconde de Gambanes Sí, ve yendo tú Porque yo no sé por dónde salí Acelio Mamá Me perdí Otro punto de sincronización No, no puedo salir Acelio ¿Por qué? ¿Qué? Hasta me vió un guardia No sé dónde Ahí está, ya salí Hola ¿Cómo estás? ¡Ah! 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 Seco Toma mierda Muera negro, muera ese negro Ah sí ¡Ah! Seco Oye, de dos vueltos me los vuelo todos estos, o sea, con esta armota. ¿El doli? Sí, coye. Ay, 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 ay. Yo ya estoy yendo, yo ya estoy yendo, pero me voy a cambiar de arma, simplemente. No puedo con esta armota. ¿Muy pesada? Sí, está que es demasiado pesada. ¿Se te cae la mano? Se me cae todo, hasta los calzones se me caen. Arma de una mano, por si acaso esto es spoiler, así que los que vean ya fueron. Ya está. Está tú en mi espada, normal. Allá voy, ya. Mientras tanto te están pegando y estás muriendo. Sí, pero... No, hasta que yo soy veloz, ¿qué pasa? Al cambiar la arma soy veloz. Por si acaso mi grupo, antes se llamaba Neftos y toda la cosa, ahora la cambié con Neftos de YouTube, porque ya... Bueno, no sé qué pasó, porque me cambié de grupo y se fregó, así que... Bueno, no, no. Ah, chuta, voy a entrar por acá. Mi, mi, miro. Mientras tú vas por la ventana, yo voy a intentar entrar por la... Por la puerta principal. Yo estoy caminando frente a ellos, yo tengo mi habilidad de disfraz, yo estoy caminando así como si nada. Hola, gochita. Yo entro por la principal, yo. A la mierda, con esto. Mira, necesito puntos, ¿verdad? Oye, ¿todos encontrar esos puntos de habilidad? Le voy a ir a uno de esos. A ver si puedo agarrarlo. Dice que está en el segundo piso. Enloquece, terno a mí. ¿Estás justo allá? Sí, matándolo, espándolo. Mátalo ese, mátalo ese. Mira, te están peleando, Saga. Yo lo que quiero buscar es ese puntito. Ajá, acá está. Esta cosita loca. Chuta, ¿cómo pasó ahí? A ver, por acá. Ajá. Chuta, nivel 3. ¿Podré o no podré? Todavía con lag. A ver, vamos a ver. Ojo, venga, me esconde. Ah, no, papi. Mentira. No, que tal mentira. Uy, una. No, me muero. Ah, dos. No, me ejecutaron. Nada. ¿Me desincronizo o pasas por mí? Creo que te desincronizas porque yo estoy abriendo una puerta acá. Bien, la hice. Chuta, no sé cómo la hice, pero la hice. ¿El jugador? ¿Qué te hago? ¿Quieres abrirte la puerta donde estaba el punto? Sí. Oh, gracias. Y era de nivel 3. ¿Qué? Ya lo tenías. Ya, ahora voy. Ah, chuta, son coleccionables de puntos de sincronización hallados en esta misión. Uno de tres. O sea, hay dos más. ¿Y dónde están los otros dos? Yo recogí uno. ¿Dónde? Atrás, por donde recogí mi carta. ¿Qué carta? Bueno, lo que teníamos que conseguir hace un rato, esos papeles. ¿What? ¿Y robar el objetivo? Ya acá, negro. ¿Dónde estás? Ok, ¿por dónde era la entrada? ¡Seco! ¡Dame los voleas! ¡Qué chingura! ¡Oh! ¿Qué te pasa, negro envidioso? ¡Seco! ¿Qué chingura? ¿Dónde era la entrada? No sé, pero entro por la principal, ¿no? Por el suelo. A ver, ¿qué hay acá? Acá hay otra puerta, nivel 3. Pucha, creo que no la hago, ¿ah? Pero vamos a ver. Vamos a probar. Interactuar. Mientras, yo voy a recoger el puntito que dejaste abierto. Ah, es arriba, ve. Ah, sí, loca. Mira, acá sí la hago. Ah, maldición. Es que se me va muy lag. Estoy en 18 cuadros por segundo. No mames, abuelo. Ah, se me acabaron las cosas. ¿Puedes poner? ¿Para tener más ganzuas? Estoy con el disfraz ahorita. Está, vaya, vaya. Con tu disfraz. Pero déjame que recojo esto y lo voy. Yo voy a cambiar la habilidad. Hasta que tú te la pongas. Ya tengo la cura. Bueno, ya. Lo voy a cambiar porque tú eres un negro. Un negro lento eres tú. Es que me gusta pasear enfrente de la gente así. En plan, hola, hola. Y luego a seguir. Gansoas, denme ganzuas, granadas. Todo me da menos ganzuas. Ahí está. Las ganzuas van al final. Otra vez todito de nuevo. Chama, solo tengo dos ganzuas, ¿no? Va una. Ahí wey. Ahí solo me queda una. Ay, a la fea. No puedo. Chinga. Vale, veo. Vale. Habilidad. Saco la espada. Usted la va a bailar. No puedo abrir esa cosa. Es una zoncera. Hora de activar mi habilidad. Quiero entrar. Quiero entrar. Ni siquiera hay nada. Te puso acá al fondo. Vamos, nos da aquí. A la mierda, a la mierda. Tenemos que matar al otro. Ok. ¿Vas a hacer activar mi habilidad por la cura? Sí. No, no, no. No pongo disfraz. Ya, ponte tu disfraz. No voy a poner la de cura. Negro envidioso. Ya está, a la mierda. Sí, velocidad de luz. Listo. ¿Dónde está la puerta? Acá está la puerta. La madre, ya me vino. ¿Dónde está el conde? Me voy, me voy. Quita ese señor. Calla, negro envidioso. Que tú no tienes piernas. Más que estoy en un lag de miércoles. No, dime a mí. Su madre. Me metí a 22 cuadros. Antes me estaba yendo a 30 y tantos. ¿Qué pasó? No como ver los cuadros. ¿Ah? No como ver los cuadros. Cuando estoy grabando, acá me salen los cuadros y el tiempo que vamos del juego. Ya vamos 30 minutos. Si tú tienes 20 y tantos, yo debo tener 5 cuadros por saber más. Su madre. ¿De cómo juegas? Oye. Ojalá que la veas. Tienes demasiado poder. Oh, acá hay una puerta principal. Y yo estoy loco. ¿Quién me está viendo? Alguien me está viendo. Dice que alguien me está viendo. Pero no veo a nadie. No sé qué más. No, me muero. Ah, corre, corre, corre. Estaba bien útil. Van a sonar la alarma. Este boludo, hasta las alarmas van a sonar. Ya morí. ¿Dónde estoy? Porque en el último segundo de trepado me disparan todos. Te voy a intentar ahí salvarte. Es que no sé dónde miércoles me he metido. Han dado el tiempo de apuntarme toditos. Y justo en el último segundo dispararme toditos. Su madre, qué abusivo. Eso. Ha sido como ser atacado por una metralladora que no viene aquí en el tono. Su madre. Qué abusivo. ¿Cuántos eran de esos que te dispararon? Creo que eran 20. Ay, mierda. Metí rol en un pedacito chiquito de una ventana. Lógica de juegos, me encanta. Bueno, en un Assassin's Creed anterior se pasaba lo mismo. Era más extra. ¿Dónde de Gambais? Hasta ahora no se muere el maldito. Más salud. Sí, yo lo voy a matar. Buj, de miércoles. Oye, tú estás más cerca. Sí, me cayó de la nada. ¿Qué yo? Sí. Ok, ahí vienen los 20 de nuevo a dispararme. ¡Corre, armo! A la mierda, yo me los vuelo de frente. Mira, como están de frente. Yo estoy con una katana. Yo estoy con la espada más Power Ranger de todo el planeta. Pero no bota rayitos, no lo sé. A ver, una ventana abierta, algo. Nada. Oye, ¿por dónde se ha ido? Oye, nadie. Acá hay una entrada principal. Exactamente. Pero está rodeada de 20 oficiales o así, en plan. ¡Ah, que te reviento! A la mierda, yo también me lo reviento. Espera. No podía haber ido muy lejos, ¿no? No, no, no. Un momento. ¡Habezado! Sí, ¿no? Ok. ¿Qué miras, oye? ¿Qué me miras? Ay, ya te alegro, envidioso. ¿Cuántas copas tenés? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Y yo mirando la acción. ¡Au! Me disparan, me disparan lo menos. Pero ese... Ese, ¿eh? Ardó. Che, te equivocaste, feo. ¿Ah? ¿Te equivocaste, feo? ¡Au! ¡En serio! ¡En serio! ¿Qué te pasa por loco, eh? Nada, nada. Mientras tanto yo me tolo por atrás. ¡Vamos! ¡Auuuh! ¡Choculida! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Vamos a ver? Como te quedaste, deberías volarte al punto rojo Ehhh... No puedo ¿Por qué? Supuestamente me han visto y están corriéndose la puerta cerrada ¡Pepo! ¡Auuuh! Me hizo un contraataque ¡Pepo! Más que la gueta acá también aparece ¡Insecto! ¡Insecto! ¡Vamos a matarlo! Ya se está alargando demasiado gameplay ¿Por qué hay mierda que les voy a 18 fotogramas por segundo? Demasiado... pero demasiado poco Es por la belleza del... ¡Ay no mejoró! Si ahora está por la puerta esta de acá No puedo creerlo Debe haber otra puerta A ver... por acá ¡Ah! ¿Cómo está? ¡Eeeh! 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 ¡Me salí hasta! Y el bailecito, ve el bailecito Acá no sale... No lo han puesto que el bailecito Ya no sale ya... El bailecito me iba a decir Los secretos de París están a salvo de los austriacos ¡Ajá! Bueno... El bailecito de Arno se revolucionó Y es diferente ahora... ¡Oh! No me dieron lo que quería... Y este es más o menos así... ¡Ajá! Ese bailecito de Arno... ¡Ajá! Oye, me baila conmigo... ¡Me baila conmigo! ¡Eeeh! No me dieron los calzones... El negro tiene el dedor... Pero me dieron... Bueno, yo me despido... Hasta que voy a dejar... Ha sido... ¿Cómo se llama? Bien largo ya el gameplay... Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed Unity... Aunque con medio lag... Que voy a ver cómo le hago para que salga mejor calidad... Toda la cosa... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ve baila conmigo! ¡Ve baila conmigo! ¡Ve baila conmigo! ¡Eh! 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 ¡Agachándote! Y nos vemos en un próximo video, amigos... Chao, chao... ¡Ajá! ¡Saco el espada, P! ¡Eh! ¡Mira, mira cómo te traía eso, mira! ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Ja, ja, ja!